¡Penelogías! Un espectáculo más divertido del Distrito Federal Dos horas de imparables carcajadas ¡Cuidado! Tiene el baño de cerca porque te aseguro que no pararás de reír Más de dos años de éxito Más de 300 presentaciones Te pregunto algo Si la vagina habla... ¿Por qué el pene no? Para morir de risa Acompáñanos en este show súper cómico y excepcional Con actores expertos en la materia de la risa Gracias a todos, gracias por acompañarnos Hoy les vamos a hablar del pene Oye, oye, más respeto, aquí hay damas Pues a ellas les encantan, ¿o no? Así son, a poco no Les pido su ayuda y comprensión Ya que hablaremos de un tema muy, muy... ¿Pelón? Sí, duro La cosa El pizarrín La pinga, la sin hueso, la verga, la viru, el pito, la picha, la pija, la tiesa, la piri, la pirinola, el pirulí, la piriringa, la bichola, el fierro, el falo, la polla, el gusanito, el chozo, el chafrán, el petizó, el piturrete, el cheto, la víbora de la mar Como siempre, la agencia Luz Partida trae para ti los mejores espectáculos a nivel mundial e internacional Y no se podría quedar atrás con esta apuesta en la zona, que te hará sacar carcajadas sin parar Hoy les voy a hablar del pene Se me hizo agua en la boca Así les pasó a dos espermitas míos Casi salieron ahí, venían a correr y venían a... Y el otro venía al lado, venían a... Y el otro del otro del otro del otro... Y el otro del otro del otro del otro... Y es que van bien lejos, ¿no? Entonces por eso... Y de repente le hizo un otro y dice Ay, oye, ya me cansé, faltará mucho para llegar al óvulo Y dice, pues quién sabe, apenas vamos en la garganta, córrele, cabrón Y la vagina de la blanca ¿Por qué el pene no? Ven y acompáñanos Penelogías ¡Mujeres! ¡Uníos a mi partido, el PF! Ah, usted pertenece al partido feminista ¡No, hombre, no! ¡Pendejas pero felices! ¡Gracias! 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 Penelogías está de 10 Es una obra súper original y la verdad tiene muchas puntadas buenísimas Siento que después de esto voy a poder decir la palabra pene Para contrataciones favor de comunicarse a los teléfonos y a las redes sociales que aparecen en pantalla